El siguiente tema trata sobre un tema que desgraciadamente está muy de actualidad y yo creo que todos deberíamos ser conscientes y ayudar en la medida de lo posible. Es el maltrato a la mujer, debe erradicarse para siempre. Las mujeres sufren, muchas en silencio y muchas que se atreven a hablar no se les hace caso. Gracias. Su pasión jamás se lo supo merecer. Por mucho que tú hicieras, por mucho que estuvieras a sus pies, su puño fue de hierro. El libro de tu vida empieza hoy. Olvídale, cabeza en alto y sin mirar atrás. Tu alma sigue viva y hay tanto por lo que luchar. Tu fuerza son tus hijos. Construye de sus sueños su nuevo hogar. Deja de gritar. No estás sola en este mundo. Tren mis manos y comienza a caminar. Deja de llorar. Ve y descubre un nuevo rumbo y tus lágrimas desaparecerán. ¡Gracias! 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 Deja de gritar. No estás sola en este mundo. Ten mis manos y comienza a caminar. ¡Gracias! Deja de llorar. Ve y descubre un nuevo rumbo y tus lágrimas desaparecerán. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.